Y nunca es tarde para comenzar Y no tengas miedo de volver a amar Y lo que quiero es un amor Que sepa que no soy alfombra ni escalón Y con dignidad y convicción Quiero un amor Que sepa lo que soy Que tenga un corazón, entrañas y pudor Eso es lo que soy